La primera pregunta que te quiero hacer es ¿Este personaje qué significó para ti? Porque es un personaje histórico vinculado al arte 100% y con otros artistas tan famosos como el personaje que tú desarrollabas Bueno, era para mí una gran oportunidad Pero igual hacía Marlon Brando y Burlan Caster Los grandes No deben andar tan mal Nos alegra tu humildad Ahora una pregunta un poco más personal ¿Qué es más fácil, producirle a un artista de los tuyos o producirle a tu propia esposa? Yo creo que a Gloria porque Gloria fue la primera persona que me dio que creyó en mí ¿Cómo te sentiste en ese escenario? Con ese público Mucho público anglo Lo estuvimos conversando ¿Ese es tu público en realidad con el que te sientes identificado? ¿O también con el público latino te sientes con mucha más fuerza? Ambos públicos es mi idioma, el español natal Te vamos a tener en nuestro escenario cantándonos como siempre Ahora te voy a dar un short A ver Porque este ejemplo a ti te gusta No me lo vas a dar No, te lo voy a dar Mira, públicamente Ahí se lo estoy andando Venga, a ti como en viaje Oye ¿Viste? No dejé sin palabras Me dejó sin palabras Solamente le dije que me gustaba el reloj y ya me lo regaló Pero bueno, muchísimas gracias Que lo usa con... En Puerto Rico te devuelvo el regalo Ahí voy a estar con un regalo para ti No, no, no Usted es lo que sigues en la pelea Y sigues con tu nombre muy en alto Contra un Luis Miguel No me refiero a contra como peleando Sino en el tope Luis Miguel, Ricky Martin, Cristian Castro ¿Te sientes contento de estar ahí? ¿Seguir? Es un honor tener Y es un honor, es un placer tener una carrera larga Yo creo que el mercado es muy generoso Es sumamente obsesiva por lo que he observado y lo que me has contado ¿Por qué? ¿Qué buscas con esa obsesión? Crecer Yo creo que para la vida de una persona lo más importante es crecer ¿O qué significa para ti la palabra iglesia? Porque la iglesia es el pueblo de Dios Y ahora papito, a ver qué me dices ¿Y cuándo es una mujer la que engaña a la hombre? También lo sacamos Pero mira, la proporción es mínima Las mujeres somos más... Más cuidadosas Nunca había pensado en mi vida de cantar una canción en la cual yo digo Escucha un momento, yo dependo de mí Párrate de pensar que yo soy una frágil Muy bien José, gracias por permitirnos entrar en su programa Una vez más estamos aquí desde Nueva York La Gran Manzana La capital del mundo Para presenciar un desfile Que realmente va a ser inolvidable para muchísimas personas Mencionabas ahí que te habías casado Con Rosa Con Rosa Sí No sé si te acuerdas el apellido de Rosa Pues quién sabe No, yo... Oye, muy bueno Yo conocí a... Oye, regresando a la música un poco Oye, regresando a la música un poco